¿Conoces bien la ley por la que vivo? ¿En dónde está escrito que fuera de Camelot vive gente inferior? Personas débiles que no puedan protegerse y que por eso deban morir. ¿Otros pueblos viven por otras leyes? ¿O acaso la ley de Camelot rige a todo el mundo? Hay leyes que esclavizan y también leyes que liberan. ¿O sostenemos que lo bueno, justo y cierto es bueno, justo y cierto para la humanidad después de Dios? ¿O seremos otro pueblo bárbaro? Tus bellas palabras acabarán con la paz y tendrás guerra. Hay una paz que solamente está después de la guerra. Si esa batalla debe llegar, yo la pelearé. ¡Yo! 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 Leyes igual a esclavitud, a mí no me engañan gobiernos que no tienen actitud. La constitución, una mierda que solo sirve para esclavizar. La libertad de expresión, ¿dónde está? En el que paga más, en el juicio, en el que se humilla o cae en el vicio. Leyes, reformas, estúpidas normas, reglas que no tienen coherencia, que causan impotencia. Estúpidas creencias, el dinero es una mierda al igual que su conciencia. Se pudre como este país que va directo a la hoguera. Aquí todos votan por tontos candidatos, que ni siquiera fueron elegidos por el pueblo. Fueron elegidos por partidos podridos. Fundidos, hundidos en la miseria del materialismo. Partidos podridos, hundidos en la miseria del materialismo. Leyes, sigo a la esclavitud, a mí no me engañan gobiernos que no tienen actitud. La constitución, una mierda que solo sirve para esclavizar. La libertad. Leyes, sigo a la esclavitud, a mí no me engañan gobiernos que no tienen actitud. La constitución, una mierda que solo sirve para esclavizar. La libertad. Así es como funciona el capitalismo o el egoísmo. Cada año hay nuevos impuestos, cada año más terrorismo. Narcotráfico lavado de cerebro por medio de la TV. A los ciudadanos los incitan a comprar tanto hasta quedar endeudados. Beber o consumir porquerías de alimentos como los que fabrican Monsanto. Aquí nadie dice nada. Todos viven como esclavos designados cuando trabajan. Ah, pero se sienten dioses los fines de semana. Solo viven para embriagarse y hundirse en su propia mierda. Vaya pena. Pero la verdad. Esto es más culpa del pueblo que del orden mundial. Que de la política. Empresarios, millonarios. Illuminatis, mazones no son nada. Estos cabrones para imponer leyes, reglas o normas. No son superiores, mucho menos mejores. Sin dinero son solo unos perdedores. Esclavitud igual a leyes, dinero igual a deudas. La esclavitud nunca desapareció. Simplemente muto a la esclavitud moderna. O servidumbre moderna. Irak. Irak se siente orgulloso por ser el primer país en legalizar la pedofilia. Y hay cabrones en primera fila. Que vergüenza me dan. La humanidad cada vez se está convirtiendo en una manzana podrida. Leyes igual a esclavitud. A mí no me engañan gobiernos que no tienen actitud. La constitución una mierda que solo sirve para esclavizar. La libertad de expresión. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley? Debajo de los huevos del rey. La libertad de expresión. Gracias.